Hola, ¿cómo están? Gracias por ver este video, yo soy Mon y el día de hoy les traigo un maquillaje padrísimo. Así como dice el título de abajo, es un maquillaje perfecto para una cita, pero para una cita en la noche, porque sí está un poquito cargado. Es el que traigo yo, sí está como medio cargador y también te puede funcionar para una cena o para salir con tus amigas, no lo sé, tú vas a elegir para qué lo vas a utilizar. Espero te guste y vamos a ver cómo se hace. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a utilizar también un café mate también, palidito. Muchos me decían, oye, pero es que vi que marcas ocupas y así, pero la verdad no tienen marca. Ah, sí. Esta paleta es de Bisu. Esta creo que la compré en Sally Beauty, creo. Y bueno, esta la vamos a poner en todo el párpado móvil. Después, vamos a utilizar este como cafecito, como cafecito chocolate, no sé. Es también, es también de Bisu. Es también de Bisu y el tono es 29. Y esta la vamos a utilizar en la cuenca del ojo. Para darle un poco de profundidad a nuestro ojo, de la paleta de Bisu, tono 17, voy a utilizar este como moradito, más o menos. En la cuenca del ojo también, pero solo, únicamente en la cuenca. Ah, parece que me moletearon. Bueno, mira. Para darle un poquito más de vida al maquillaje, voy a utilizar esta paletita, donde venía el rosita pálido, que es de Palladio. Esta la compré en Sally Beauty. Y este es un color como ocre, y lo voy a poner en la cuenca del ojo, bien marcadito. Ahora vamos a pintar nuestras pestañas. Voy a marcar la parte de abajo de mi ojo. Voy a liminar el huesito. Vistate dentro de nuestro ORız, en la cuenca. Y para los blancos un poquito más tranquilos. Y para las diferencia en el medio sensational. Vistate en la cuenca del ojo. Y para las zupełnie caterpilladas. Que flipas, y para las equilibria y belleza. F Госúltaler, también. La marcar el heißt. Es una lucha de tu ojo. Poemos, puedesalal conciël, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A poco no está increíble y súper fácil este maquillaje? La verdad si quieres destacar tus ojos, este maquillaje es ideal para eso y te puede funcionar para una cita, para una cena o para algún lugar que quieras salir con tus amigas. Espero te haya gustado el video y si es así te pido que lo compartas con todas tus amigas, que comentes aquí abajo si te gustó o no y que otros videos quieres ver. No olviden que todos los jueves y todos los sábados voy a subir videos nuevos y por supuesto suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que vayas subiendo. Yo soy Mor, abajito te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. Les mando un beso. Adiós, hasta el próximo video.